Antes de empezar el video te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube si te gusta el contenido que estoy subiendo. Y si te gusta el video déjame un like, así que te dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 El arte no se detiene Covete, loco covete El arte ya le doy En esta noche se desvienta El arte no se detiene Aquí el arte no es mucho así Se volvió loco, se volvió La mano es de la luz Que lo más pero es de la luz La mano es de la luz Que lo más pero es de la luz Covete, loco covete El arte ya le doy En esta noche se desvienta El arte no se detiene Covete, loco covete El arte ya le doy En esta noche se desvienta El arte ya le doy El arte ya le doy Barça querido, siempre estoy contigo, por las partidas siempre yo te sigo, vamos de pecho donde quiera que vaya, no te he dicho nada nunca a ti te falla, vamos Barça a ser campeón, patarón, algo y también un cagón, donde jueguen que soy yo, siempre con los curaos y siempre con los delos. En la revista de Barcelona, siempre lo voy a tentar, es de chicharra la que va fuerte, vaya hasta donde vayas, a todas partes que se lleven, vamos campeón, hay que ganar, y matar a los azules, vamos campeón, compañeras trinchadas, la que te sigue en la buena y en la mala, tenemos aguantes y no tenemos miedo, no somos necos como son los azules, no soy así, al once yo no quiero, queremos perder, me van a chutar los huevos, los huevos, no es de chicharra la que va fuerte, me van a chutar los huevos, no es de chicharra la que va fuerte, vayas a donde vayas, a todas partes que se lleven, vamos campeón, hay que ganar, y matar a los azules, vamos campeón, compañeras trinchadas, la que te sigue en la buena y en la mala, tenemos aguantes y no tenemos miedo, no somos necos como son los azules, yo soy así, al once yo no quiero, queremos perder, me van a chutar los huevos, no queremos perder, no queremos perder, me van a chutar los huevos, no queremos perder, me van a chutar los huevos,